El 31 de octubre, un espectáculo, pero no es para todo el mundo, aunque sus shows son para todo el mundo. Ese es particularmente para los piñoncitos que crecieron. Con ustedes y con todos nosotros, el señor Piñón Vigo. A mis piñones que crecieron, los que me dieron sus abrazos. A mis piñones que crecieron, les debo esta vida de payaso. Escucha cumpleañera. Creciste, yo envejecí, reíste y yo reí. Lloraste y te canté las payasadas que ya sabes. Creíste, no te mentí, temiste. Yo te entendí, miraste y me alegré. Si preguntaste, me pregunté. Y hoy me traes la luz que te encandila. Un regalo que la vida te entregó. Cuando escucho que le brindas mis canciones, yo me miro en un espejo que se empaña de emoción. A mis piñones que crecieron, los que me dieron sus abrazos. A mis piñones que crecieron, les debo esta vida de payaso. Gracias, muchas gracias. Acá todos crecimos. Todos crecimos con esas canciones. Muy hermoso. La convocatoria para los piñones que crecieron. Sí, sí, bonito y muy lindo lo que se vive, porque ya lo he hecho varias veces, acá en Córdoba y en el interior del país. Es una cosa muy linda la que se da, porque cada uno trae su testimonio, y es un show, pero el show arriba del escenario, pero abajo también, porque es con micrófono abierto. Entonces cada uno tiene algo para contarte, y cada uno tiene su peluche con el que durmió toda su infancia, destruido, obviamente, y todo sucio, y te lo traen como muestra y testimonio de lealtad. O una foto. O una foto. Yo tengo una foto, mira, con vos. Mi hija mayor tiene 24 años, pero tenía uno. Uno o dos. Nos habían convocado en un programa de tele a varios locutores, porque era el día del locutor. Ahí está Fernando Zavala. Éramos varios. Yo fui con mi hija. Un año está la foto con vos. Mira. Ya son 23 años de esa foto. Bueno, esa foto, cuando tenga tiempo esa niña, y el payaso coincide, y el papa también, hay que repitirla. Hay que renovarla. Claro, la repetimos. Eso lo hacemos, ¿viste? Porque después... ¿Qué es eso? Es que cuando termino el show me quedo a hacer eso. Claro. A replicar las exactas fotos. A replicar las fotos, claro. A replicar las fotos y tenemos que hacer esta. Creo que dura más el post-show que el show, te digo. Claro, claro. ¿Qué es esto? Esa es la ruleta de la infortuna. ¿Por qué infortuna? Infortuna porque, viste que la ruleta de la fortuna, según lo que sale, es lo que ganás. Claro. Acá te sale sí o sí una canción de piñón fijo. ¿Y qué son todos esos dibujos? Porque hay un dibujo de un fantasma. Claro, son dibujitos, son mnemotécnicas para mí. Las cumpleañeras. Las cumpleañeras es la que va a hacer girar esto. Y el dibujito que sale, ella me dice qué dibujito sale y yo tengo que linkear eso con el estribillo de una canción. Mientras yo estoy cantando el estribillo de esa canción, la cumpleañera ya está haciendo girar el próximo estribillo porque el tiempo en la radio y la televisión y la streaming es oro. Mirá vos. Ahora, ¿está hecho con materiales reciclables? ¿La canilla? El adulcorante, la tapita roja del medio, tapa de pintura, la rueda, canilla y una parte del saxo cloacal que ha sido totalmente desmantelado para la ocasión. ¿Es todo lo del saxo? No, no, no lo rompí el saxo, no, no. Muy bien. El saxo no se mancha. No se mancha. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la ruleta? A ver. Sí, ahí está. Ahí va. A ver cómo funciona. Lo que sale acá. Ahí va. Tiramos la ruleta. Ahí tocó. ¿Qué salió? La araña. La araña. ¿Cuál es esa? Yo canto y usted va el asiento que viene la próxima. A ver. Porque voy a cantar pedacitos, no. Por las mañanas teje la araña, teje y extraña y monja pestañas. Cambio, 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 cambio. Calendario. Calendario. Un mes, un mes, un mes, un doce, un doce, un meses. Cambio, 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 cambio. La huesita del bien. Soy Kenyandú, vive en el sur, y en Urumbú, canta un cucú. Me siento el final de Siempre Junto todos los días. Son un pedacito de temas, chico. El teatro. ¿Cuál es? Somos los artistas callejeros, somos los que alegramos el lugar. Somos los que cobramos nuestro sueldo, pasándole el sombrero a los que puedan colaborar. El barquito de papel. El barquito de papel. ¿Cuál es? Dice. Un día me hice un barco de papel de diario y del licuador el motor. Puse un par de medias que eran mis banderas y una tapa de hoja al timón. Cambio, cambio, cambio. Río, 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 río. De la ciudad. Río, río, río. Para no llorar. Corazón. 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 Tom, tom. Corazón, sí. Tom, tom. Un motor, sí. Tom, tom. Mi tambor, sí. Tom, tom. Que suena y que dice tom, tom. Corazón, sí. Tom, tom. Un reloj y tom, tom. Que lleva el ritmo. ¿Qué pasó ahí? Tom, tom. ¿Qué pasó? Una línea. No, estaba pensando. Estaba esperando la ventanita. Se decía el tom, tom. No le escuché el corazón. Seguía, seguía. Ahí salió otra. Salió una camiseta de talleres. No, no sé. No está en la ruleta, ¿no? Salió Luna. 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 Luna, luna en la laguna. Nunca es una, sino dos. Me gusta cuando se llama. Me gusta. ¿Cuál es otra? Chicos, es un espectáculo para nosotros. ¿Partiste de perrito? Partiste de perrito. La única preocupación era ladrar a las ruedas. Yo disfruto mientras pueda. Se decía para adentro y corría hacia el encuentro de su redonda pasión. Guau, guau. Rueda la rueda. Guau, guau. Rueda que rueda. Guau, guau. Rueda la rueda. Guau, guau. Che, ¿qué tienen que hacer de 31? Estamos lindes. Porque Tariel... Somos piñones que crecimos. Porque si Yuya tuvo pasquita. Claro. ¿Por qué piñón no puede tener? No, chicos. Piñonitos. Piñonitos. Piñoncitos. O piñoncitos. Bueno, pero... ¿Cuántas canciones? Cantame con la ventana. ¿No salió en la ventana todavía? Escucha. Frenalo con la ventanita. Ah, quiere la ventana. ¿Por qué quiere ir a partir? No, esta no, no. Esta ventana no. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita... ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Falta un poquito más ruido. Dale, dale, con más, dale, con más, con más. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa, para mi canción. Y una para la cumpleañera. Esta está fuera de la rueda, ¿eh? Ya está la torta. ¡Ya está la torta! No, para. De nuevo, de nuevo. Salió medio Fabián Alcantilo, te digo. El disco de Vito, viste. La Fabián Alcantilo de las series. Claro. Fabián Alcantilo. La Fabián Alcantilo. Claudio Alcantilo se gritó. ¡Vamos a nuevo! ¡Vamos a nuevo! Dejáme a usar a tus amigos de cumpleaños. Sí, como siempre. Ponen la autotune. ¿Y creen que era para vos? Nosotros somos un prefecho. Vamos, ¿eh? No, no, pero súmense. ¿Has hecho esta noche, vomito? Vamos. Ya está la torta. Ya está la torta. Traga las velas. Traiga las velas. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién? Agostina. Muy bien. Ah, sopla las velas. Canten bien fuerte. Canten bien fuerte. Que todos sepan. Que todos sepan. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Agostina. Sopla las velas. Agostina. Muy bien. Gracias, piñón. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Cuántos piñones que crecieron? Como hay un montón. O sea, es para mayores de 16. Para que lo dejen bien claro. 16, 14. A lo que le dé la atención, digamos. Porque no es que vaya a piñón a ser zafado ni hacer ninguna cosa rara. Solo para mayores. No, no. Piñón solo para mayores. Claro. No, no. Es porque por ahí pasa de que un bebote de 2, 3, 4, 5 años va con la expectativa de que va a haber un show infantil. Y el abuelo piñón se pone a contar anécdotas que pasaban cuando vos eras niñita. Y se aburren y se dispersan y el clima se distorsiona, digamos. Entonces, por eso hemos puesto estimativamente una edad. La otra vez me habló uno enojado. Che, yo tengo 15, no te voy a ver. Bueno, andá. Te calenté. Ahora, no pasa nada. El típico saludo no está eso. Hola, papá varones. Eso no, porque son... No, acá hay bolas de chicos. Claro, de una. ¿Y quién se anima más? ¿Es el varón o la dama? En general, no, bastante pareja está la cosa. Cuando lo hicimos acá en el Comedia, que estuvo hermoso, lo hicimos en San Francisco, lo hicimos en el interior de Buenos Aires. Y van todos porque es como que se unifica. En la infancia es como que no hay género, ¿viste? Y todos tienen algo... El que fue ahí es porque tiene un vínculo fuerte con lo que estás diciendo, con lo que estás cantando, ¿viste? Y se fascina porque, qué sé yo, por ahí te preguntan cosas en el micrófono abierto y te preguntan, ¿por qué hiciste tal canción? Y vos le contás a la trastienda de por qué nació esa canción. Y yo, ah, si la abre, canta, yo no sabía de qué se trata. Así que la del chupete está dedicada a la rúa, ¿viste? O al chachuado. Pero eso es hermoso, ¿no? Es una posibilidad única con un artista de tenerlo primero cerquita, como con el Quality Teatro, y después a micrófono abierto, donde yo te puedo preguntar de todo. Sí, sí, sí. Y vos respondés de todo. De Melabanco. ¿Sí? Sí, sí, todo. Claro, muy bien. Todo. Además, todos nos sentimos un poquito piñón en tus shows. Digo, por eso uno tiene desvergüenza porque está como en modo piñón. Sí, 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 ahí el clima que se arma no tiene que ver con las edades, ni con el género, ni con nada. Y ahí es como una juntada de amigos, ¿viste? Y con el payaso abuelo que es dispuesto a intercambiar vivencias. Y se arma un clima muy bello, muy bello. A mí me emociona mucho porque es una cosa distinta a la que yo estoy acostumbrado en mi zona de confort. Yo sé que un show para niños masivo del Día del Niño va al Kempe. ¿Sabés por dónde vamos a ir, digamos, no? Y si algo no sale, sabés para dónde arrancar. En esto son todos atajos que se van abriendo y vas improvisando sobre la marcha. Y es mucho placer para uno porque quiere decir que acumulaste cierta experiencia y practicidad para resolver las cosas. ¿Te pasa que te traen recuerdos que vos no tenías y de repente es como que lo desbloqueabas? Decís, no me acordaba de esto y con lo que me contaste, ahora me acuerdo. Sí, o sentimientos por ahí. Me pasa la otra vez, una persona en un show me dice, ¿cómo descubriste el placer que te da hacer reír? Claro. Y viste, me pegó en la frente la pregunta esa. Dije, vos sabés que me estoy dando cuenta de que yo vivía solito con mi mamá en Denfunes y mi mamá andaba siempre con un dolor, viste, no era de reírse mucho, ¿no? Y siempre andaba quejándose de algún dolorcito, de alguna enfermedad. Y yo era chico y yo descubrí el placer de hacerle reír a mi mamá haciéndome el Carlito Bala. Cuando yo me hacía el Carlito Bala de mi mamá, mi mamá sonreía. Y debe ser que eso me quedó para toda la vida. Entonces yo hoy me hago el payaso, no solamente de piñón. Voy a las reuniones con los amigos, a los asados, soy un plomazo, viste, porque soy ese típico que está tratando de pescar sonrisa o risa. A veces las pifras no te salen. Pero cuando lo genero, vuelvo a ese placer que me daba hacer reír a mi vieja. Y ahí, en esa pregunta... Surgió una pregunta del público. Totalmente. Mirá lo que me volvió de terapia. ¿Cuánto tiempo estuviste con Bala? ¿Cuánto tiempo estuviste con Bala? Y por ahí eso no te lo acordaste estando con él, digamos, te lo trajo después alguien, ¿no? Y estando con Carlitos Bala un año por todo el país, yo me acuerdo que entraba Carlitos al escenario de Ushuaia, de la Quiaca, de la cordillera del Río de la Plata, hicimos. Y entraba Carlitos y parecía que entraba un líder místico, viste, porque la gente lloraba. Pero lloraba mucho. Hasta para mí, desproporcionalmente, porque Carlitos decía, ¡qué gusto tiene la sal! ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le dieron a este público antes de entrar? Y ahí me cayó la ficha, como dicen los chicos hoy, que cuando te metes en la infancia de los otros, ese otro cuando crece, le decís un butrule y viaja al patio de su casa, al árbol, a las manos de su madre, a la mirada de su padre, con un zumbutrule, con un gestito de ideo, con un chuchuá. Claro. Y con un peinado, que lo único que no nos gustó de Carlitos Bala era que todos nos cortaban el pelo con el corte taza. Claro, bueno, pero los Beatles se tendrían que hacer cargo. Ah, sí. Piñón, me contaste en privado afuera que hiciste una canción gracias a la fiesta del... Del Kempe. Del Kempe de Osto. No la tengo aquí en la fiesta. No, 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 te la pido, pero contanos la negra. Pero por ahí, a los chicos en YouTube, la pueden buscar, se llama Dame un abrazo. A mí me pasó que entré al Kempe, ya sé mucho que no iba al Kempe. La última vez que fui al Kempe fue de la mano de un capricho de Mario, que se le ocurrió hacerme cantar con una sinfónica. Sí, claro. Y dijiste que hacía mucho que no te ponías tan nervioso, ¿no? Claro, o sea, háblame de sacarme de zonas de confort. 17, ¿qué fue? 17, 18. Que estaban los Cali también, los Cali. Claro, los Cali. Luciano Pereira, yo fui a ese. Exacto. David Bisbal. Que los Cali ahí me invitaron a ir a México con ellos, y me fui a México con ellos. Y nos vimos. Y nos vimos ahí. Sí. ¿Te acuerdas lo que fue eso? Ah, tremendo. Tremendo. Auditorio Nacional, abro corchita rápido. Él, para los ensayos, ¿se vestía? Para los ensayos. Para ensayar. Para ensayar. Sí. Sí, sí. ¿Pero hace falta o...? Sí. Sí, aparte a mí me hace falta. Claro. Yo hoy podría estar haciendo esta nota con ustedes sin maquillarme y sin cámaras, y no sería la misma nota. Ni mejor ni peor, pero no sería la misma. Yo no te conozco. Claro, no te perdés nada. No, no, lo que quiero decir es que jamás hemos estado en la radio con Fabián. Fuera de piñón. Siempre fue piñón. No, no. No, no, es más, me ha pasado de cruzar gente con la que he estado matándome risa y viviendo un momento así, y yo olvidarme que el otro no me conoce despintado, y me tiene un sopapo en la espalda. ¿Qué haces, loco? Bueno. Y que el tipo me mire como dice, oye, este... Como se suponía que yo no te conozco despintado una vez en un restaurante. Hace muchos años estábamos en la mesa del lado y yo nunca te saludé. Porque digo, él no sabe si lo conozco o no, entonces yo me abstuve de saludar a Fabián porque solo conocía a piñón, no quería incomodar, digamos. Que llevabas mucho tiempo sin volver al Kempes. Volviste, estabas contando eso. Ah, se me había olvidado, ya estoy grande. Gracias, Mauricio. No te podías acompañar a ti. Tengo todas las semanas precios. No, volví al Kempes... Como cinco años después. Claro, y mi compañera Fernanda siempre anda filmando todo lo que yo hago, ¿viste? Y me filmó mucho cada cosa que hice en el Kempes. Y después cuando lo metimos en el motorjón para seguir haciendo show en otro lado, me pongo a chequear y eran todos abrazos. Todos abrazos. Pero abrazos de la gente grande, la gente de la radio, obviamente, la gente del Kempes, el pelado de Articia, gente del público, policías, enfermeros. Era una seguidilla de abrazos y vos sabés que me emocioné mucho. Estaba en el motorjón esperando el turno para el turno de otro lado y me puse a jugar con eso y dame un abrazo, dame un abrazo. Dame un abrazo, dame un abrazo. Con energía, con alegría, dame un abrazo. Ahí salió. Ahí está el video, ahí está el YouTube si lo quieren ver. Gracias, Piñón. Gracias, chicos queridos. Vamos a estar ahí el 31 de octubre, somos tus piñoncitos que crecieron. Escúchame, decíle a Sonia, mi hijo de 15 años dice que va a buscar a un niño de 4 o 5 años para acompañarle y poder entrar al espectáculo. ¡No! No hace falta. No hace falta. Cuando tenía 12, vistió de piñón para su cumple, hermoso recuerdo. Pero Sonia, tu hijo puede ir directamente. Claro, claro, no es para el niño. No es para él, justamente. Claro, claro. Sí, cuesta hacer entender, ¿viste? Pero bueno, gracias chicos a ustedes. 31 de octubre en el Quality Teatro para sus piñones que crecieron. Nosotros. Para él, para nosotros, el espectáculo de Piñón Fijo. Piñón Fijo es mi nombre.